Guillermo Pinto Ismodes, en tu 40 años de vida institucional, los maestros, estudiantes, tu padre de familia, la provincia de Andahuaylas, te saludan confialmente. ¡Feliz aniversario glorioso Guillermo Pinto Ismodes! Guillermo Pinto Ismodes, siempre adelante, con estudiantes leales y afanosos que estudian, 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 para formarse hombres de valor. Con estudio tendrás el mundo en tus manos. Guillermo Pinto Ismodes, alma mater de la educación Santa María de Chicco, en el estudio, en el deporte, en gallardetes, en la técnica, en conservación del medio ambiente, eres el campeón.